Octava entrada, Leones y Tabasco dos a dos. Y vendría este lanzamiento de Rondón, la jugada de Art Charles en la primera base, y después Alcides Escobar. El Leones de Yucatán obteniendo este double play. De esta manera se mantenía el cerrado marcador en Villahermosa, Tabasco. Esta gran jugada de Art Charles y Alcides Escobar. Y así continuaban las acciones. Gracias por ver el video.